Estamos en este caso empacando arroz se puede sacar cualquier tipo de artículo en estas máquinas como pueden ver queda bien sellado queda muy bien sellado pero es un sello de garantía que es velable ya luego usan la porción que van a usar y ya se quedan con la tapadera la báscula es de una sola báscula y es muy precisa aquí le estamos poniendo 200 gramos igual hay básculas para mayores capacidades y menores capacidades y aquí en la selladora es un sistema semiautomático el que estamos utilizando donde ponemos acá el tarro y la máquina mueve el rollo en su punto adecuado gracias